En el Centro Comercial La Redoma, en Los Robles, Isla de Margarita, ya está Lígalo, Centro Hípico Sportsbook Un nuevo concepto en apuestas, hipismo y deportes Y no tienes que estar en Margarita para jugar con nosotros Lígalo, Centro Hípico Sportsbook El centro hípico automatizado y globalizado de Venezuela Visítanos en www.lígaloai.com Desde el Hipódromo La Rinconada seguimos en nuestra jornada de entrevistas Hablan los traqueadores y nuestro buen amigo Marcos Espinosa Dice presente para Hípicos en Línea, para las diferentes redes sociales Y un gusto Marcos que nuevamente logres compartir con toda esa gran afición hípica Que nos sigue a nivel nacional, te hemos visto muy movido durante la semana Incluso el día miércoles del aparato de partida con el ejemplar Emil Gabriel El cual estará participando en el Hipódromo de Valencia Ejercitando ejemplares que van, en este caso, a participar en la presente semana La semana que viene, avanzando los potros Realmente información completa con nuestro buen amigo Marcos Espinosa Tu saludo y tu redoblona ganadora para todos los aficionados Por cierto, que en el Twitter los aficionados comentando Realmente una lluvia de ganadores, bueno, hasta nueve, diez ejemplares ganadores Y se mantiene ese excelente pulso de nuestro buen amigo Marcos Espinosa Bueno, gracias Guardi Bueno, aquí un buen saludo para toda esa gente que realmente ganaron Y se lucraron de esa buena información Aquí para esta semana les voy a dar buena información Un par de fijas que les tengo en la segunda válida del día sábado La yegua viento de lluvia Una yeguita que la tengo yo, la he domado y la estoy esperando ya Y la llevo en muy extraordinarias condiciones Para mí es una auténtica fija Y en la primera válida del día domingo la llevo a Gran Gladys Una yegua que para mí es una auténtica, auténtica fija Para ese día domingo en el 5 y 6 Por cierto, extraordinario el pique del aparato el día de miércoles Esta yegua a Gran Gladys Le brindan la oportunidad a Ángel Alciro Castillo Y aparentemente para ti llegaba Marco Con esta yegua a Gran Gladys Que le agrada súper fija a nuestro buen amigo Marcos Espinosa El rey del pulso, el rey de las exóticas Nuestro buen amigo Marcos Espinosa Por supuesto, tu número telefónico Para que todos los aficionados hípicos te llamen Eso sí, con tiempo No dejen para última hora Comuníquense durante la semana Anótense en ganador con Marcos Espinosa Siempre activo aquí en cancha Bueno, se pueden comunicar conmigo al 0414-181-3737 0414-181-3737 Que le estaremos dando una buena información Y para esta semana, como siempre, los he acumulado Como el caballo autoritario Se acerca a lo que será el Gran Premio Clásico Simón Bolívar Nosotros seguimos apoyando el deporte hípico A través de Hípicos en Línea Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video